Bienvenidos a nuestro tercer vídeo de la serie de entrenamiento para instructores de CCNA correspondiente al módulo CCNA3 LAN Switching and Wireless. En esta ocasión hablaremos de un protocolo que es bastante simple y que se utiliza en ciertas ocasiones cuando trabajamos con switches Cisco. Se trata del protocolo VTP o VLAN Tranking Protocol. Este capítulo que vamos a ver es bastante corto, pero no por eso menos importante. Ahora hay que tener en cuenta algunas pequeñas cositas que vamos a ver con VTP. No son muchas, pero de todas maneras sí que es importante aprender este protocolo considerando además que este es un protocolo propietario de Cisco, por lo tanto corre solamente en switches Catalyst y no participa de un estándar. Objetivo de este capítulo es, vamos a explicar cómo opera VTP. VGP es otro protocolo, VTP. Vamos a describir la operación de VTP, cómo son los dominios, cuáles son los modos de configuración, cómo son las publicaciones VTP y el concepto de VTP Pruning. Y finalmente vamos a ver cómo se configura un switch con este VTP en una pequeña topología en Packet Tracer. Cuando tenemos VLAN en una topología convergente, lo más probable es que esas VLAN no solamente existan en un solo switch, sino que también, como bien aparece aquí, las VLAN deben ser creadas en múltiples switches a través de la red. Por ejemplo, porque acá hay un usuario conectado a la VLAN 30 y en el otro switch también hay otro usuario conectado a la VLAN 30. Entonces, lo que tiene que hacer el administrador de red es manualmente ingresar a este switch y crear la VLAN 30, darle un nombre, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en el video anterior, name admin y configurar los puertos respectivos para esa VLAN. Luego, ingresar al otro switch y repetir este mismo procedimiento además del switch 3. Es decir, por cada switch de la red es necesario crear manualmente las VLAN. Quizás con tres switches no es problema, pero en algunos casos en las redes de campus existen quizás 20, 30 o quizás más switches. Entonces, si hay que crear una VLAN o hay que modificar una, el administrador de red tiene que tener en todo momento noción de todas las VLANs que existen en la red y tiene que crear esas VLANs en todos los switches. Supongamos una red como esta, fíjense, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 switches. Entonces, si en el switch 1 se crea la VLAN 30 es necesario que en todos los switches exista la VLAN 30. Y esto es sumamente importante que ustedes lo sepan. En todos los switches de la topología tienen que existir todas las VLANs. Es decir, volvamos acá al dibujo central. Si este switch 1 tiene la VLAN 30, 20 y 10, también switch 2 tiene que tener las mismas VLANs, 10, 20, 30. 10, 20, 30. Independiente de que existan o no puertos asociados a esas VLANs. Puede ser que switch 3 no tenga ni un usuario que esté conectado a la VLAN 10, pero sí solamente a la VLAN 20. De todas maneras, esa VLAN tiene que ser creada en el switch. Entonces, la idea de VTP es tener un mecanismo que se cree en las VLAN en un punto central de la red, por ejemplo, en S1, y automáticamente se repliquen a través de un enlace troncal a los demás switches. Y de ahí viene su nombre, VLAN Trunking Protocol. Solamente funciona a través de enlaces troncales naturalmente. Entonces, solamente el usuario tiene que crear o eliminar la VLAN y modificarla, y ese cambio se va a reflejar en los demás switches. De tal manera que si tenemos 7, 10, 15, 20 o más switches, solamente basta que en uno se creen y los demás cambios se van a propagar por toda la topología. Ahora, VTP tiene algunas características. Ya decía, la primera es que es un protocolo propietario de Cisco. Solamente funciona en Switched Catalyst. Y tiene algunos parámetros que son configurables. Por ejemplo, por defecto, si no se modifica nada, viene la versión 1 activado y viene el nombre de dominio en null. Esto significa que el nombre de dominio viene en blanco totalmente. No viene ninguno. ¿De qué se trata el nombre de dominio? Básicamente, si tenemos una topología con múltiples switches, voy a tratar de dibujar aquí un par de switches, nosotros podemos definir como administradores de red cuáles de estos switches van a pertenecer a un dominio VTP y cuáles de esos van a pertenecer a otro. Podemos hacer simplemente que todos pertenezcan a uno. Que este sea un gran dominio VTP. Por ejemplo, VTP, digamos, Domain Cisco. Entonces, se define un servidor VTP, un switch que actúe como servidor VTP y él se va a encargar de replicar esa información a toda la red. Pero esa información se crea solamente dentro de un dominio. Ahora, puede ser que el administrador de red tenga la necesidad de crear más dominios. Por ejemplo, podemos decir que estos dos switches de acá van a ser el dominio VTP Net1 y estos tres de acá van a ser Net2. Por cada uno de los dominios VTP se establece un servidor VTP y los demás van a actuar como clientes. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los modos. Hay tres modos de funcionamiento en VTP. Modo server, modo cliente y modo transparente. Por cada dominio VTP hay un server. Ese dominio se encarga de propagar esa información a los demás. Y acá, en el caso del dominio Net1, también hay un server que se encarga de propagar a sus clientes. Por defecto, los switches, si no se configuran, vienen todos en el modo server. Bien. La revisión de la configuración, es decir, los cambios que han sucedido después de actualizaciones, vienen cero y la cantidad de VLAN es uno. Bien. A ver. Acá tenemos un ejemplo más o menos más ordenado que el que les acabo de dar. Donde existen dos dominios VTP, Cisco 2, Cisco 3. ¿Sí? En el switch 4, aquí se ha ejecutado el comando showVTPstatus. Este es el comando más importante casi de revisión para VTP, showVTPstatus. Así que pueden anotarlo. Donde va a ser a mostrar la versión, la configuración o el número de revisión. Eso quiere decir cuántas veces ha recibido un cambio. Por ejemplo, si ese 5 está con el número 0 y ese 4 envía un nuevo mensaje VTP o un cambio, este número va a subir a 3. Perdón, a 1. A 1. Luego, si vuelven a enviar otro, va a subir a 2 y así sucesivamente. Este es el tercer cambio que ha sufrido ese switch. Máximo, un switch Cisco puede soportar 255 VLAN en su base de datos. Y fíjense en este número yo quiero que ustedes observen bien. Dice número de VLAN existente 8. Quiere decir que si ejecutamos showVLANBrief si recuerdan bien del video anterior vamos a ver 8 VLAN en este switch. Pero de esas 8 solamente 3 han sido enviadas por VTP. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe que de estas 8 solamente 3 han sido enviadas por el servidor VTP? Es porque el switch trae 5 VLAN predeterminadas. Recuerden 1 1001 1002 1003 1004 1005 ¿Sí? O 3004 ¡Ay sí! Me estaba saltando uno. Viene con 5 VLAN ya de manera predeterminada en el switch así es que se suman a las que son recibidas mediante VTP. Aquí aparece el modo de operación en este caso server el modo del dominio Cisco 2 VTP running deshabilitado ya vamos a ver de qué se trata eso y algunas otras configuraciones que no es necesario revisarlas en este momento. A ver los intercambios de VTP que un server envía a un cliente se envían cada 5 minutos ¿Ok? 5 minutos le dice a los demás switches que tienen VTP habilitado cuál es el número actual de la configuración y estos números se envían inmediatamente después de que ocurrió un cambio por ejemplo que se eliminó una VLAN que se actualizó que se modificó o que se agregó una VLAN nueva estos mensajes son como los updates de enrutamiento si los quieren ver así pero estos trabajan a nivel de capa 2 ¿Bien? Así es que no se olviden de que esto se envía cada 5 minutos Bueno acá tenemos una configuración un poco más avanzada déjenme hacer un pequeño switch zoom aquí un pequeño switch zoom quería decir ya bien fíjense cuál es la configuración de esta red tenemos 4 switches donde tenemos uno designado como server en este servidor se van a crear las VLAN cosa importante en el cliente una vez que se cambie el modo a cliente no se pueden crear VLAN se los voy a mostrar más adelante no se pueden crear VLAN las VLAN solamente se pueden crear en los modos cliente servidor y transparente pero no en cliente en esta topología lo que vamos a hacer es que el dominio se llama Cisco 1 es decir todos pertenecen al dominio Cisco 1 este es el modo server y este switch ha creado las VLAN 1, 2, 3 internamente en su base de datos bien lo que va a hacer es propagarla a los clientes por lo tanto switch 2 al ser cliente va a recibir las VLAN 1, 2 y 3 el problema sucede cuando hay un switch detrás de otro no podemos nosotros dejar ese 3 como cliente porque de esa manera ese 4 no recibiría ninguna información cuando los switches son clientes la información se queda ahí la información VTP y no se reenvía hacia atrás para eso existe el modo transparente el modo transparente consiste en que el server va a enviar el update o la publicación VTP ¿cierto? y este switch al estar en este modo no va a tomar esa configuración para sí mismo sino que solamente sola y únicamente lo va a reenviar a los demás switches y va a ser en este caso S4 quien asuma las VLAN 1, 2 y 3 S3 no las va a asumir ¿ya? fíjense esto es lo importante en el modo transparente la revisión de la configuración no es la misma que los demás y él tiene las VLAN 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿ok? ahora una cosa una cosa muy importante respecto al modo transparente ¿se pueden crear VLAN localmente? sí pero esas VLAN no se propagan es decir si yo en el switch 3 creo manualmente la VLAN 4 por ejemplo esa VLAN va a existir única y exclusivamente en ese switch y no se va a enviar ni al cliente ni menos al servidor y las VLAN que vienen de la publicación BTP en el server no son asumidas por ese switch en modo transparente simplemente él las deja pasar de largo entonces en otras palabras los switches en modo transparente se deben configurar sus VLAN en forma manual ¿ok? bueno teníamos otro concepto que corresponde a VTP Pranning para explicar esto veamos los switches que hay acá tenemos S1 S2 S3 con distintas VLAN VLAN 10 VLAN 20 bueno VLAN 10 nuevamente y acá en el switch 3 solamente tenemos VLAN 20 20 20 ahora una cosa importante una cosa muy importante respecto a VTP es que solamente se envían las VLAN en la publicación VTP pero aquí va las VLAN 1, 2, 3 etc etc pero no se envía la configuración de los puertos eso se debe hacer localmente en cada switch porque por ejemplo acá tengo el fast 1 asociado como trunk y puede ser que en el switch 2 el fast 1 no pertenezca a la VLAN 10 en la actualización no quiero decir actualización porque eso en realidad corresponde al enrutamiento la publicación VTP solamente se envía las VLAN y el switch 2 las asume pero no configura los puertos ni automáticamente se setea cuáles son los puertos que pertenecen a cada VLAN entonces eso se tiene que hacer manualmente entonces puede ocurrir por la misma razón que un switch 3 por ejemplo tenga solamente hosts conectados a una VLAN determinada pero yo les decía que todas las VLAN de la topología deben estar creadas en todos los switches acá en switch 2 existen las VLAN 10 y 20 en switch 1 también tiene que estar las 10 y 20 en la base de datos local y acá en el switch 3 también tiene que estar las 10 y 20 todas las VLAN ahora no hay ningún host que pertenezca a la VLAN 10 si si se fijan todos están en la VLAN 20 bueno que es lo que pasa con BTP de manera predeterminada como estos son enlaces troncales que envían información de todas las VLAN si hay un PC de la VLAN 10 que envía un broadcast por ejemplo a la red ese broadcast va a llegar hasta acá se va a enviar también al otro puerto que pertenezca a la VLAN 10 se va a enviar por el enlace troncal switch 1 lo va a reenviar por el troncal de vuelta y S3 no lo va a dejar pasar a ninguna interfaz porque ninguna de ellas corresponde a la VLAN 10 pero en ese momento en ese enlace se envió tráfico de broadcast que no era necesario enviar porque se sabe el administrador sabe que en S3 no hay ningún switch conectado a esa VLAN entonces al activar el modo VTP running los switches lo que ocurre es que se va a enviar un mensaje de vuelta y los switches van a saber por ejemplo S1 va a saber qué interfaces tienen ocupadas las VLAN y cuáles no entonces en otras palabras S1 va a saber que S3 no tiene ningún PC conectado a la VLAN 10 por lo tanto ese broadcast que originalmente llegó hasta acá no lo va a reenviar por ese enlace porque sabe que el S3 no tiene ningún host ni ninguna interfaz operando en la VLAN 10 es una forma de ahorrar ancho de banda y también sirve como algunos casos de seguridad así que VTP running corresponde habilitarlo bueno pasemos a la configuración de VTP esto en realidad es sumamente simple vamos a vamos a revisar esto con un ejemplo mejor en Packet Tracer ¿ya? aquí tenemos la topología en Packet Tracer déjenme dejar mi lápiz aquí un segundito ya a ver tengo VLAN 10 aquí estos PC la VLAN 10 y uno la VLAN 20 no los he configurado todavía solamente configuré las IP en los PC pero los switches no entonces bueno voy a cambiar las preferencias para mostrar las etiquetas de puerto ahí para que sea más fácil verla vamos a configurar esto Switch 1 de acuerdo a nuestra configuración tiene las interfaces FASE 01 y FASE 02 en modo Trunk y la FASE 03 va a pertenecer a la VLAN 10 entonces entonces vamos a decir ya vemos la Switch 1 para no confundirnos interfaz range FASE 0 como le dijimos de la 1 a la 2 va a ser un Trunk ok y la interfaz FASE 03 va a estar en la Switch Port en forma de Access Switch Port Access VLAN 10 ya en ese momento la VLAN que no existía se creó do show VLAN brief comprobamos ahí está la VLAN 10 bien y el puerto 3 asignado a ella en el caso del Switch 3 acá abajo dice Switch 3 si Switch 3 vamos a hacer algo similar las interfaces Trunking son también la 1 y 2 y la 3 asignada a la VLAN 10 es la misma configuración anterior Interface range FASE 0 1 a la 2 esto es para no repetir el comando dos veces Switch Port Mode Trunk ok ahora vamos a la interfaz FASE 03 ah una cosa normalmente el tabulador la interfaz de comando funciona pero yo les diría que vayan acostumbrando a sus alumnos a que ocupen los comandos abreviados más que el tabulador porque entre otras razones dentro de la prueba de certificación CCNA no se puede usar el tabulador si se pueden usar comandos abreviados pero el tabulador no por lo tanto es una buena práctica ir desde ya tratando de aprenderse cómo funcionan los comandos abreviados entonces switchport mode access switchport access vlan 10 la vlan no existía se crea do show vlan brief ahí está vlan 10 perfecto tenemos nuestra vlan creada ahora el switch de acá necesitamos crear la respectiva vlan a la vlan 20 bien ahora podríamos nosotros hacer eso podríamos ir en cada uno de los switches configurando manualmente todos ellos con las vlan correspondientes pero la idea de vtp como yo les decía es dejar a un switch de la topología como server y solamente crear todas las vlan ahí y que automáticamente se propaguen a los demás entonces ustedes vieron que yo creé la vlan 10 en el switch 1 y la vlan 10 en el switch 3 faltaría crear la vlan 20 acá pero en realidad no es necesario hacer eso basta definir un switch en modo server y el automáticamente se va a preocupar de propagar esa información voy a hacer lo siguiente voy a borrar la configuración de las vlan que yo creé acá ok no vlan 10 do show vlan brief veamos no hay acá y show interface no veamos un show run la interface 3 todavía pertenece a la vlan 10 bueno esta configuración no tiene nada que ver con vtp recuerden que solamente se pasa la fila vamos a ver lo siguiente veamos acá show vtp status si tenemos que este es un modo server no tiene ningún nombre de dominio bien por lo tanto vamos a decir vtp mode server esto es redundante pero siempre conviene escribirlo por si acaso dice el dispositivo ya está configurado en modo server vamos a configurar un dominio vtp domain llamémoslo ccna3 cambiando el dominio a ccna3 este dominio es sensible a mayúsculas y minúsculas por lo tanto recuerden configurarlo en todos los switches de esa manera y vamos además a setear un password vtp password digamos cisco 123 esto es a modo de seguridad para que ningún otro usuario en la red se conecte a nuestra red vtp y obtenga las vlan en forma automática bien ya al tener esto como server voy a configurar los demás como clientes acá en el en el primer caso lo que yo les quería mostrar la vlan que yo creé acá es porque se podía hacer eso porque el switch estaba en modo server lo podemos comprobar 28 vtp status está en modo server automáticamente recibió el nombre de dominio lo hizo otra vez del trunk automáticamente pero lo que tengo que hacer es configurar el modo in cliente y antes que haga eso doy un show vlan brief nuevamente las vlan que tiene aquí 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 estas son las vlan por defecto creo que antes había dicho 1001 a la 1005 la 1001 no existe ese fue un error que cometí va desde la 1002 a la 1005 incluyendo la 1 eso sí eso es lo correcto tenemos show vtp status entonces server vamos a cambiar a cliente vtp mode client cambiando a client revisamos show vtp status ahora cambiamos a cliente ccn3 revisamos las vlan aún no se envían y eso es porque no hemos seteado el password vtp password ccn3 ok y si ahora revisamos las vlan hay que darle un poco de tiempo a esto mientras tanto voy a setear aunque de todas maneras ya el el nombre de dominio ya estaba conviene para asegurarse vtp domain ccn3 conviene configurarlo manualmente en caso de cualquier problema algo está ocurriendo no están pasando la fila vamos a ver inmediatamente cuál es el problema las interfaces tienen que estar en trunk show run veamos claro la una está en modo trunk la otra también cuáles son las vlan que hay show vlan brief bueno acá no he creado ninguna vlan es por eso este es el server voy a crear las vlan 10 y 20 perdón vlan 10 vlan 20 yo que estoy ahí voy a poner name respaldo y voy a volver a la vlan 10 démosle name usuarios bien show vlan brief este es nuestro servidor aquí está la vlan 10 y 20 ningún puerto asociado a ello bueno el 3 que manualmente lo hice anteriormente y ahora en este caso como hice un cambio debería haberse propagado esa información hacia las demás vlan y demás switches vtp show vlan brief ahí está vlan 10 vlan 20 automáticamente bien y aquí el puerto 3 es porque también yo creé eso recuerdan aquí ahí está manualmente en el primer ejemplo ahora veamos el el switch arriba este switch está en modo por defecto servidor configuramos el hostname esto será el switch 0 ok quedo con ese 0 0 show vlan brief do antes de ponerle ya esas son las vlan por defecto vtp status también servidor ccna3 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configurar este en modo cliente vtp mode client vtp password cisco123 y en este caso automáticamente se pasaron las vlan 10 y 20 vean que no hay ninguna interfaz asociada a esas vlan pero de manera automática se envió por vtp la información hasta ese switch y el de acá este es el problemático por eso necesitamos configurar el modo transparente fíjense si yo configuro esto como cliente show vamos a hacer un show vlan brief para verificar ahí está por defecto do show vtp status está en modo server también pertenece al dominio ccna3 automáticamente si ese dominio se propagó por los demás switches show vtp mode client vtp mode password syscunders 3 do show vlan brief y aquí está la vlan 10 y 20 no sé si alcanzaron a notar pero esta interfaz de arriba estaba en rojo o en ámbar y ahora lo que ocurrió es que están todas verdes podrían ustedes pensar que hay un loop bueno más adelante vamos a ver de qué se trata el protocolo spanning tree que regula eso pero en realidad lo que ocurre es que es necesario crear como les decía las vlan en todos los switches para que no hayan bucles de enrutamiento bien vamos a dejar este switch acá yo quiero configurar manualmente este como transparente transparente bien para que veamos lo siguiente vamos a ver las vlan que tiene asumió la 10 20 30 10 20 voy a crear justamente la 30 vlan 30 si la pudo crear name test pudo show vlan brief esta mi vlan 30 correspondiente a esta bien pero esa vlan no se ha propagado a los demás switches los demás siguen manteniendo la vlan 10 y 20 acá yo creé 10 20 y 30 veamos en el server show vlan brief 10 20 y abajo deberían estar también las 10 y 20 en cambio en el de arriba aquí si está las 10 20 y 30 esa es la característica importante de los switches que trabajan en vtp que funciona en modo transparente se puede crear vlan localmente en cambio en los clientes este está en modo cliente podemos verificar show vtp status está en modo cliente voy a intentar crear la vlan 30 y me dice que la configuración de la vlan no está permitida cuando el dispositivo está en modo cliente no la puedo agregar entonces en resumen los servidores vtp y en los modos y en los servidores perdón en los switches transparentes se puede configurar localmente las vlan pero no en los clientes bien y eso es toda la configuración de vtp no hay más que eso son solamente un par de comandos show de hecho se los puedo anotar aquí en un blog de notas más práctico que que decirlo show vtp status para ver la configuración luego desde dentro del modo de config global para configurar vtp se utiliza vtp mode server compartamos por este vtp mode transparent o vtp mode client cualquiera de los tres vtp domain algo vtp password 1 2 3 esos son los comandos que se ocupan en vtp quizás uno que otro para cambiar la versión o o algunas revisiones especiales pero a modo general son solamente esos los que se necesitan bien ya les decía que este era un capítulo bastante breve aunque no por eso menos importante algunos problemas típicos de vtp por ejemplo que las versiones sean incompatibles que en un switch tenga la versión 1 y en otro tenga la versión 2 que los passwords sean incorrectos ya saben es normal que eso falle que el modo de vtp sea incorrecto por ejemplo que tenga dos servers en una red o dos clientes sin ningún server etc y que todos los switches de la red estén en modo cliente también es un problema grande y eso es re fácil arreglarlo ya le mostré como aquí bueno está la la configuración de vtp un pequeño resumen esto ya lo acabamos de ver en packet trace resumen entonces del capítulo que acabamos de ver vtp es un protocolo propietario de cisco utilizado para intercambiar información de vlan a través de enlaces troncales únicamente troncales no se olviden este es un error común cuando tienen los switches ¿cierto? y los enlaces que los unen esos deben ser troncales trunks ¿bien? deben ser trunks si no vtp no funciona de hecho el mismo nombre lo dice vlan tracking protocol hay tres formas de operar en este protocolo modo cliente que no se pueden crear modificar o borrar vlan simplemente el modo cliente las asume modo server donde si se pueden crear se pueden modificar y se pueden eliminar vlan el modo transparente que puede crear modificar y borrar vlan locales a ese switch como ya lo demostramos en packet tracer y además reenvía las publicaciones vtp vtp proning lo que hace es limitar el envío necesario de información de vlan a aquellos switches que no la necesitan que no tienen interfaces asignadas a esos switch a esos vlan correspondientes y algunos comandos show vtp status y show interfaces strength bueno este lo vamos a ver más adelante eso ha sido el capítulo vtp espero que les haya quedado más o menos claro no es mucho referente a esto así es que los comandos que les di aprovechen de anotarlos y configurarlo en realidad ya vieron que es sumamente simple nos vemos en la próxima sesión vamos a ver